hola aquí vinimos el parque de parque de knaquis y vine a la vuelta vine a echar unos taquitos de trompo de parque de knaquis mira cómo está bien nublado, mira cómo sabe bien bonito venga cómo se ve pueden compartir, tiene la campanita, pueden escribirse en mi canal, mi canal Luis Abonza Abonza, escribirse, tiene la campanita vine a mí en la vuelta vine a mí en la vuelta mi cama es mío, están perendidas de anetro a chequear una puerta abierta esta es el mustang el mustang está jugando allá está bonito, hay gente caminando una agueta chiquita para que se me bajen los tacos que me comí una aguetita tomas está fresco una aguetita para que se me bajen los tacos y comí cuatro tacos de trompo está más o menos se puede escribirse risa, bosa, toda la campanita, copate cómo está una agueta chiquita tomas está frío para mí la agueta está grande para mí toda la agueta está fresco cómo está tengo que me guste el video copate en video de la campanita que va de la campanita de la campanita va a estar aquí y de la campanita eso es lo que va a hacer y de la campanita Gracias.